Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos a lunes 12 y hoy tenemos a Raúl Llorente, un compi de la Escuela Aramada Digital, súper, súper guay, que nos trae una propuesta maravillosa. Por aquí le tenemos ya... Hola, Charly, bienvenido. Un placer verte por aquí. Hola, hola. Muy buenas. Ay, ahora te veo. Ahora sí. ¿Qué tal? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu espacio, en esta charlita. Qué guay, yo también tenía muchas ganas de hablar contigo. Llevábamos preparando la entrevista hasta un montón de tiempo y se me ha hecho larga la espera, ¿eh? Sí, al final lo vamos a ir organizando y te he contado esto ahora mismo, que parece que iba a llegar tarde porque me ha pasado una cosa, si eso luego te cuento. Curiosa, curiosa. Antes de nada, vamos a presentarnos. Bueno, yo no, preséntate tú, que sepa la gente que nos está viendo quién eres. Sí, ¿no? Yo creo que debo presentarme yo, que a ti ya te tienen muy conocida por aquí. Estás ahí en todo. Bueno, pues para mí, para los que no me conozcáis de Crea tu Cambio, yo soy Raúl, mi proyecto se llama Planta tu Salud y lo quiero explicar a la gente el uso y el cultivo de plantas medicinales. Y esto ahora lo estoy haciendo mediante un reto gratuito, que es una semana en la que voy a compartir diferentes vídeos sobre el uso y el cultivo de plantas medicinales, que empieza de hecho este miércoles. Además, Gloria le está dando también caña por las redes sociales y, bueno, el objetivo de esta semana y también al final es condensar mi proyecto en un poquito para que la gente vea en qué consiste, pues es empezar a que se aprenda, tipo, qué puedo cultivar en casa, qué me va a ir mejor para lo que me suele pasar a mí en el organismo, qué es más fácil de hacer, un poquito coger esta conciencia, si no la tenemos, para iniciarnos en el uso de las plantas medicinales. Así que por ahí va mi proyecto. Qué bueno, Raúl. Cuéntanos cuánto tiempo llevas tú dándole caña a este proyecto. Bueno, yo sí que lo sé, pero para la gente que no te conoce, ¿cómo se te ocurrió montar todo este jaleo que te traes entre manos? Todo hasta que se ha montado, ¿no? Pues, a ver, en verdad todo empezó cuando estaba estudiando farmacia, en el primer año, que eso no es una carrera de cinco años, pues en el primer año como que empiezas a ver plantas medicinales y un poquito toda esta parte. Y a mí ya en ese año y de siempre como que la naturaleza me ha conectado mucho. Pero ese año me hizo un clic de verdad y dije, wow, esto mola mucho, ¿no? Cuando aprendes que todos los fármacos al final han acabado viniendo de plantas y que simplemente hemos ido imitando, hay como un conocimiento ancestral ahí que hemos usado siempre. O sea, al final la medicina a base de plantas es la más antigua que existe. Y es una idea que me rondó mucho la cabeza, ¿no? Y ha sido un germen, una cosa que tenía ahí en la cabeza. Ya, como dices tú, sabes que no hay nada más poderoso que una idea, que cuando una idea te atrapa como que no puedes subir, ¿no? Tienes que enfrentarla. Y tras acabar mis estudios, que fueron cinco años de estudios, y bueno, luego diferentes cursos y viajes, el último de hecho en Sudamérica, ya allí me hizo un clic total de, vale, tenemos que sacar esto y vamos a sacarlo adelante de alguna forma. Y surgió, pues, Planta tu salud, que al final me di cuenta que había mucha gente interesada en aprender sobre plantas medicinales, un poquito sobre cómo usarlas en el día a día, y también, pues, nociones básicas de cultivo. Y ahí dije, vale, pues, esta es la mía. Haciendo este viaje también se me cruzó un poco lo de Antonio G., donde hemos estudiado tú y yo, que te enseña a lanzar el proyecto. Y dije, vale, pues, se están juntando las dos cosas. A mí, yo soy muy de seguir instintos y señales y fui para adelante con todo. Y, pues, Planta tu salud nació, o sea, en mi cabeza nació hace muchos años, pero físicamente, pues, hace poco más de un año, casi como tú. Bueno, menos de un año, sí. Ocho o diez meses. Qué bueno, Raúl. Y para los emprendedores que nos puedan estar viendo ahora, que nos puedan ver en diferido, ¿algún consejo, algo que tú hayas aprendido que les pueda servir a ellos? Pues, les diría que aunque crean que no es el mejor momento, cuanto antes empiece yo creo que mejor. Incluso ahora en la situación en la que estamos, que parece que se va a acabar el mundo, sigue siendo una situación perfecta para empezar, porque cuanto más tarde empieces, más te va a comer el mercado, más te vas a quedar sin energías, y más vas a ver como que no avanzas y tienes ese run-run ahí. Yo te digo que te lances y si no te funciona, pues, pasas a otra cosa. Pero lanzarse, tomar acción, que yo creo que es algo que también tú compartes mucho, ¿no? Y, de hecho, tú a mí me lo has inculcado. O sea, yo tengo a Gloria también aquí de vez en cuando, que me da mis dosis de motivación. Y es importante lanzarse a la acción y probar. Al final eso es lo más importante que yo también me he dado cuenta, ¿no? Con el mundo emprendedor y viendo alrededor todos los emprendedores que conocemos, tanto tú como yo, la diferencia de unos a otros no está en el producto, no está en ser más profesional, en saber más sobre algo, sino en la acción, ¿no? Los que están triunfando son las personas que están haciendo cosas. Me da igual el qué. Me da igual que sea una página web, que sea entrevistas en Instagram, que sea un curso de no sé qué, cualquier cosa, el que está triunfando es el que está haciendo. Y el que se está volviendo loco, buscando otras formaciones, un pasito más para dar mejor servicio, para tal, es el que le está quedando atrás, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje es importante lanzarlo para cualquier emprendedor que nos pueda ver. Porque yo pienso que nosotros, si hubiéramos tenido esos mensajes cuando empezamos, incluso hubiéramos tomado la acción todavía antes de lo que lo hemos hecho. Bueno, en tu caso no lo sé, porque tú fuiste bastante a piñón. Fuiste de los primeros en ponerte manos a la obra, en hacer un lanzamiento a lo grande, porque al final el miedo de los emprendedores al principio es el lanzarlo a lo grande, ¿no? El invertir ya en publicidad. Claro, en el momento que tienes que invertir pasta, es como, hostia, que... Porque además pensamos que no es lo mismo invertir pasta que invertir tiempo. Normalmente le damos más valor a la pasta cuando es todo lo contrario. El tiempo vale mucho más que el dinero. Claro, claro, totalmente. Pero ahí le cuesta, ¿no? Porque a mí me ha costado y yo sé que a muchos compis les ha costado. ¿Cómo has pensado tú para dar ese paso, para acabar con ese miedo, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a lanzarme, yo voy a invertir en publicidad de pago y, oye, voy a hacer un lanzamiento en condiciones. Pues mira, a mí eso que me contabas, que tú has dicho que yo fui de los primeros en lanzar, bueno, intentarlo hacerlo un poco más grande, yo de hecho iba de los últimos, porque yo estaba trabajando en una farmacia y tenía un trabajo de 40 horas semanales y así estuve hasta febrero. Y claro, en la ND había que estar, en la escuela en la que estábamos tú y yo, había que empezar como a lanzar el proyecto, pues no sé si por febrero o marzo había gente que ya tenía su página web, estaba empezando a moverla y yo ahí estaba súper atrás, digo, puf, es que me está comiendo el toro, tal. Pero bueno, luego dejé mi trabajo sin tener aún el lanzamiento montado ni nada. Ya había hecho algún trabajo de diseño web y tal con lo que había ido aprendiendo, pero lo mío no lo había lanzado y tenía, pues, un colchón para unos pocos meses de empezar a probarlo. Digo, mira, yo voy a probar estos meses, si no funciona, pues volveré a trabajar y volveremos a empezar de nuevo la rueda, ¿no? Pero bueno, yo con lo que he estudiado y lo que tengo, yo creo que esto tiene que ser adelante como sea. Y me puse a hacer el lanzamiento un poco, pues, probando, porque la primera vez, ya lo sabes tú, al final es prueba y error. Puse el presupuesto que tenía en ese momento y gracias a echarme hacia adelante, también fue en el peor momento del coronavirus, fue tipo abril, que ya había pasado la parte peor, pero no se veía la luz al final del túnel. Y, de hecho, a mí me dijo mucha gente, mira, es que tienes que ir para adelante porque todo el mundo está en casa y va a ser muy interesante, aunque sea solo para aportarles a la gente que está en casa y pues darles también algo que evadirse de su mente, aportarles lo de las plantas, lo de cómo sacarle partido estando en casa y dije, vale, pues mira, aunque no consiga nadie, yo voy a hacer esto y así aunque sea la gente, pues se va a entretener la cuarentena y por lo menos le sacamos algo de partido a esta situación. Y bueno, pues al final me fui subiendo, me fui subiendo, invertí en publicidad, invertí en muchas herramientas que ya conoces tú de para poder hacer todo un proyecto y al final de tanto, tanto, tanto meterle, pues acabo volviendo de vuelta, ¿no? Que también es una cosa que tú y yo tenemos muy presente que al final de dar, dar, dar también te acaba volviendo, ¿no? Son las leyes de la naturaleza. Y gracias a eso, pues he podido continuar con mi proyecto más meses desde esas ediciones, esa primera edición y aquí estamos ahora volviendo otra vez a hacer otro lanzamiento, a montar un curso aún más grande y luego sacar otros cursos y ya va creciendo. Pero al final, hasta el camino más grande empieza con el primer paso, ¿no? Qué guay, Raúl. Oye, me encanta cómo lo explicas y sobre todo la sonrisa que tienes en la cara porque se ve realmente esa emoción, ¿no? Y esas ganas de ayudar que yo siempre diré que al final es la clave, ¿no? Los negocios digitales empiezan dando, 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 dando cualquier negocio, ¿no? Pero concretamente en los digitales es un tipo de negocio donde hay que dar mucho antes de empezar, digamos, a recibir, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo. Yo tengo, tenemos por aquí a Raquel, aunque aparece como Santiago, que su hijo le ha cambiado el nombre. Santiago Oliveros es Raquel y Raquel es de esas personas que entraron en tu reto y, bueno, pues dentro del confinamiento la pilló además en casa que no podía salir y ella tiene una derraza bastante grande, se puede permitir plantar macetas y, bueno, la tienes enamorada al 100%. Está ella, ya dices, soy yo, jajaja. Está ella ahí, que, bueno, con un aguacate que ha conseguido que le crezca, con unas tomateras y ella es un claro ejemplo de esas personas que no pudieron entrar en el programa porque, bueno, pues por su situación económica no se lo permitieron, pero sí que les has cambiado, sí que les has cambiado la vida porque, vamos, es un claro ejemplo. Ella lo puede decir aquí en el chat y yo estoy muy contenta de haberla invitado al reto tuyo porque ha aprendido un montón y tiene mucha ilusión, tío. Es una de esas personas que te lo cuenta con una energía que dices, joder, ¿no? Qué bueno. Al final esto es lo bueno de los negocios digitales, ¿no? Que desde casa podemos ayudar a muchísimas, muchísimas personas. Dice, me cambió la vida. Me va a hacer sacar una lagrimilla al final, ¿eh? Bueno, no te extrañe, ¿eh? Raquel es una tía, pues eso, muy agradecida y sobre todo muy aplicada. Es de estas personas que le dices, esto funciona así, si lo haces así, ¿vas a conseguir esto? Y la tía lo hace, ¿sabes? Así que, nada, cuéntanos cuándo vas a empezar con... Bueno, el lanzamiento ya está en marcha, pero cuéntanos, pues eso, cómo lo vas a hacer, cuándo puede la gente empezar a apuntarse. Bueno, apuntarse ya sabes que se han empezado a apuntar ya. ¿1.800 llevas? Hoy no, hemos pasado ya de 2.000. Hoy estamos ya en 2.000 y algo, así que hasta donde llegue, hasta el miércoles queda aún para apuntarse, el miércoles ya, pues no sé, se podrá cerrar, bueno, no sé si aún el mismo miércoles dejaré, estoy aún meditándolo porque al final es toda la maquinaria que tiene que ir a la vez y sí, el miércoles es el día 1 del reto, que bueno, para apuntarse, pues ya sabéis, en el perfil de Gloria y también en el mío, tenéis ahí el enlace para entrar y tenéis aquí el testimonio de, ¿cómo se llamaba? Que tengo aquí solo Santiago, eso, Raquel, se me ha habido el nombre de Raquel, que Raquel estuvo además súper aplicada y lo hizo todo a la perfección y sacó resultados y al final hizo lo que, lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo lo que buscaba en ese reto era sembrar esa semillita en la gente para que cada uno pues se pusiera ahí manos a la obra con lo que tienes acceso, sea con una maceta en un yogur o sea con un terreno de dos hectáreas que al final cada uno tiene sus cositas, pues Raquel fue el vivo ejemplo de lo que se puede sacar de ahí y bueno, volviendo al reto que empieza este miércoles, lo que vamos a hacer son como seis días más o menos de reto, el último día hay una masterclass que viene gratis de regalo con los retos, es decir, si asistís a los retos luego hay acceso a esta clase y en los retos vamos viendo desde cómo empezar a cuidar nuestro cuerpo, qué plantas pueden ir mejor hasta luego ir profundizando en cómo hacer un cultivo mínimo básico viable por así decirlo y ver alguna plantita en específico, al final tampoco da para mucho más porque como sabéis la fitoterapia y las plantas puede estar años y años y años pero bueno, yo aquí lo condenso una semanita para los que quieren ver a ver de qué va esto que entiendan un poquito la situación y bueno, aquí tenéis a Raquel que ella simplemente con el reto ya le ha germinado su semilla interior y yo creo que ahora no hay quien la pare. Menudo puerto tengo y lo mucho que aprendí es que es alucinante yo porque en verdad yo estuve en el reto lo que pasa es que aquí no tengo sitio pero esa creencia me la vas a quitar tú ya lo sé en este segundo reto y me veo plantando yogures aquí en los polletes de la ventana a pesar de que las gatas me lo puedan tirar y algún día terminaré comprándome o alquilando un sitio con terreno solo para cultivar porque la verdad que a mí me encantaría aprender a cultivar y sobre todo yo tengo esa espinita de los tomates tío o sea poderme comer un tomate que yo sé que no lleva guarrería ¿sabes? que está plantado por mí que le he visto yo crecer eso me encantaría de verdad porque los tomates que compramos hoy en día es que ni huelen a tomates ¿sabes? sí, sí totalmente eso que dices de poder tenerlo en casa es como otra cosa totalmente diferente mira escribe por aquí Ana que se apuntó lo vio desde otra cuenta pues bienvenida ya empezamos en breves y lo que decías tú Gloria de lo del huerto en las ciudades eso también no sé si lo conoces por allí tú estás en Madrid en Madrid en Getafe hay huertos urbanos colectivos que puedes empezar por ahí yo lo he probado y también mola mucho por la gente que conoces y porque estás en contacto con el verde pues un poquito más que si estuvieras en la ciudad y al final la huertoterapia también creas que no te cambia un poco el día ¿no? es como lo de salir a correr o salir a hacer ejercicio o agradecer por las mañanas que sé que tú tienes ahí el club potente de agradecimientos pues igual estar aquí en contacto con las plantas también solo el hecho de ponerte ahí a crecerlas ya también tiene efectos beneficiosos en nuestra salud pues lo voy a mirar porque hace un tiempo lo vi anunciado no sé si ahora seguirán haciéndolo pero hace unos meses ponía desde un euro desde un euro al día podías alquilar tu terrenito de huerto aquí en Getafe no estaba al lado de mi casa ¿sabes? pero bueno que estaba cerca con el coche son diez minutos y lo voy a mirar porque oye igual pues me viene bien como tú has dicho ¿la has llamado huertoterapia? ¿la has llamado? huertoterapia sí que bueno nunca la había oído no la habías oído pues tienes que tienes que probarlo tienes que probarlo pues sí 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 a mí estas cosas me gustan no sé si se me va a dar bien o no pero hay que probarlas para saberlo ¿no? sí sí al final ya sabes que la práctica hace al maestro que al final de practicar practicarlo acaba sacando pero el huerto requiere me imagino un cuidado bastante estricto ¿no? quiero decir ¿cuántas veces tendría que ir por ejemplo si planto tomates cuántas veces tendría que ir a enterarme del huerto a cuidarle? claro los tomates estaríamos hablando de un cultivo más orientado a pues alimentarte ¿no? a tener tus propias verduras ecológicas como dices tú libres de pesticidas y que huelan a tomate de verdad que eso aquí donde vivimos nosotros en el hemisferio norte pues es en la etapa de primavera verano y al inicio de la primavera y tal pues a lo mejor corriendo un par de veces a la semana si todavía no hace mucho calor puedes apañarte bien y luego en verano instalando simplemente un riego por goteo que no hace falta ni que haya electricidad si lo organizas bien puedes semi-automatizarlo al final controlar que hay agua en el depósito y que se riegue solo y como nos gustan dando las automatizaciones también a ti y a mí eso también se puede aplicar al huerto y y dedicarle el tiempo que quieras si quieres dedicarle menos tiempo pues lo automatizas con un riego automático y si no puedes pasarte de vez en cuando a ver cómo cómo va la situación y de algo claro más que por querer es que ya sabes cómo estamos los emprendedores con el tiempo o sea es oro pero oye me ha gustado la palabra huertoterapia me la voy a apuntar y la voy a incluir porque ya sabes que los emprendedores cada dos por tres estamos ahí incluyendo hábitos nuevos hábitos potenciadores que nos ayudan a a impulsarnos ¿no? y a mí me encanta llevo ya implantados en este último año no sé cuántos hábitos llevo implantados y me está funcionando muy bien así que este de la huertoterapia le voy a le voy a incluir porque además estoy ya muy concienciada también con el tema de la alimentación y poder plantar verduras que a mí no me terminan de no me han gustado ¿vale? hasta ahora pues yo soy de comer regular y a partir de ahora estoy comiendo mejor pero claro no es lo mismo comerte un calabacín que a saber de dónde viene y en qué condiciones que plantar yo el mío ¿no? así que voy a a seguir tu tu consejo me voy a meter al huertoterapia y ya te contaré ya te contaré cómo funciona cómo me funciona pues sí pues sí y además que aunque estés ahí en casa donde estés tú con unas poquitas macetas y tienes algo de acceso al sol puedes poner pues eso desde algo para comer o incluso empezar por algo más simple como pueden ser hierbas aromáticas medicinales te puedes poner la albahaca el romero la salvia el tomillo que eso es casi una panacea no sabes la de usos que tienen y te puedes hacer pues desde una sal de hierbas aromática en vez de hacerte un salero todo de sal la mitad la haces de plantas medicinales y el resto sal y eso ya empiezas a meterte ahí en cocina botánica ¿no? vas entrando poquito a poco en el rollo por así decirlo que bueno es de más que en casa no tengo mucho sol Raúl en casa no tengo mucho sol y luego tengo el inconveniente de tener dos gatas entonces lo de las plantas se me complica porque ya sabes si no lo sabes te lo digo yo que los gatos con las plantas sí, sí, sí les gusta ¿no? tienen una afición y o las pongo en el techo o no las puedo usar pero sí que me voy a informar de lo de los huertos del alquiler para hacerlo ahí y lo de la sal me ha encantado seguro que Raquel que ya la tengo por aquí cogiendo apuntes en unos días cuando vaya a su casa tiene el salero con las plantas medicinales ya te lo digo yo albahaca tomillo y qué más pues mira por ahí además de las que de estas que te he dicho para tener en la cocina siempre eso la albahaca el tomillo el romero luego también tener un poquito de salvia que no sé si la había nombrado antes e incluso tienes la planta del curry al final si vas a un vivero te puedes acabar volviendo loco en la cantidad de opciones que hay pero bueno con las mediterráneas ya se pueden hacer muchísimas cosas puesto que te digo la sal es por ejemplo una opción luego también estas las puedes utilizar para otros usos usos más medicinales por ejemplo el romero no se conoce mucho y el tomillo pero son estimulantes o sea se pueden usar incluso para estudiar o si tienes que hacer una pues exposiciones o estudiar o tal el tomillo incluso lo han llegado a sustituir por el café antes se usaba para eso al final son como muchos usos que no conocemos porque nos hemos desligado un poco de nuestros orígenes naturales y merece la pena yo creo rescatar todo esto claro que sí para depurar también había una mezcla yo recuerdo que mis suegros hace meses empezaron a tomar tomillo eran varias mezclas tomillo y eran dos o tres plantas más lo hacían todos los días después de comer las servían y se las bebían de golpe y era para depurar para eliminar pues desechos del sistema digestivo y la sangre también vamos yo no soy experta mucho menos lo que de depurativas hay muchas combinaciones de plantas la verdad por ejemplo la ortiga es muy depurativa y ahí sí según el caso se puede ver cuál conviene más pero ya sabes que los abuelos lo hacían por algo no lo hacían por probar porque es algo que les han transmitido de siempre y a nuestra generación como que parece que ya ha costado más que llegara pues a mí me interesaría un poco saber cómo en el reto saber si nos vas a contar cómo podemos plantar este tipo de de semillas ¿no? el tomillo la albahaca estas cosas que son aparentemente sencillas ¿no? de como tú me has dicho de con una simple maceta si te da un poco de sol en casa la podríamos hacer esas cosas las vamos a aprender por ejemplo en la cocina si tienes un poquito de acceso a luz aún en la ventana de la cocina puedes tener ahí estas cuatro o cinco que te dan un juego bastante bueno además de darle un toque a lo que viene a ser a la comida de sabor le aporta el carácter medicinal si además las consigues que sean ecológicas es decir que sean de cultivo orgánico pues también estás tomando algo que sabes que es bueno para tu cuerpo ¿y dónde las podemos comprar Raúl? pues para comprarlas se suele hacer sobre todo en vivero puedes tener acceso ahí a plantas de cultivo ecológico que al final son las que nos interesan a nosotros ¿sabes? porque para tomarlas ya sea para comer o para tratarte tiene que ser de cultivo ecológico y las decorativas da un poco igual al final pero bueno si la vas a tomar importante que sea ecológico y lo de cultivar en el reto veremos como la base mínima viable que sirve para casi todas las plantas ¿sabes? en plan elaborar una mezcla o una maceta hay unas condiciones óptimas que sirven pues para el 80% casi de las plantas y al final es saber un poco lo general y luego ir viendo diferentes aspectos por ejemplo casi todas necesitan más o menos el mismo agua pero saber que la menta pues le gusta muchísimo el agua entonces la menta pues vas a tener que regarla un poquito más pero son como minucias que van cambiando de una a otra y esto en el reto pues vamos a ver como lo general para que puedas echar para adelante y empezar a hacer tus pruebas como decía Raquel que ya se ha lanzado basta con el aguacate que es complicado de plantar y ir implementando oye que buena la menta se me ha venido a mí ahora a la cabeza que si planto menta puedo hacerme los mojitos con esa menta ¿no? y no tengo que poner la hierbabuena en el mercadona que aparte de ser carísima suele ser una castaña sí, sí y además la menta te quita también los mosquitos y en verano también tienes mosquitos pues tener la menta y la albahaca pues tienes ahí otro uso y también el apartado de purificar la casa no sé si has oído algo de ello las propiedades que tienen muchas plantas de purificar el aire de hecho se hizo un experimento con el aloe vera que es capaz de purificar hasta el 90% del aire de una habitación entonces como que también es importante tener alguna planta en casa no solo decorativo tipo Ikea que está muy bonito sino darle un poquito de sentido también y es que ahí me da mucha rabia porque de verdad es que no la puedo tener con las gatas te lo prometo ya lo he intentado pero es que me dan lástima porque se mueren las plantas porque las gatas empiezan a meter las zarpas y sacan toda la arena y entonces la planta pues ya te miraré ya te pasaré alguna planta que a los gatos les dé un poco de repelús alguna que se pueda colgar del techo el otro día estuvimos en el Ikea y vi algunas plantas colgadas del techo y dije coño igual esto puede venirme bien a mí para que las gatas no le den yo lo que tengo es un purificador de aire que compramos un aparato para que el aire esté siempre limpio porque si es verdad que en las casas aunque ventilemos si no tienes plantas el oxígeno pues es de peor calidad si es importante ventilar y bueno si tienes plantas pues mucho mejor lo que no sabía que el aloe vera venía bien para el interior porque yo estoy acostumbrada a todo el aloe que he visto siempre en el exterior sí pues dentro de casa también es una de las plantas que más es capaz de filtrar el aire o sea casi todas las plantas de interior las que puedas ver en Ikea o por ahí pues también tienen mucha capacidad de filtración pero en concreto el aloe te digo que justo estaba leyendo el otro día un estudio que hablaba de eso y al final pues es importante conocerlo y otra idea para las gatas bueno no sé si se te suben también ahí a las repisas que te veo que tienes por ahí bueno que ahí los gatos a lo mejor te llegan ahí se suben ahí se suben a ver aquí no les dejo pasar porque aquí es donde yo trabajo y normalmente no las dejo pasar ahora están pasando porque como no estoy trabajando con esto del confinamiento pues está la habitación para trabajar nosotras y tal y entran ellas pero normalmente aquí no entran esta habitación es exclusiva mía para los masajes lo que pasa que con esto del confinamiento pues estoy parada y sí que las dejo entrar y alguna vez claro se sube hasta ahí arriba del todo se me mete en el cesto si la dejo es que los gatos son muy curiosos no es como un perro a un perro le puedes educar pero un gato es su instinto y si tienes la ventana encerrada hasta que no se la abres no deja de maullar o de rastrar es alucinante la psicología gatuna es para estudiarla les tienes que llevar una planta que se llama la hierba gatera que esa a los gatos les vuelve loquísimos porque les encanta para que veas como reaccionan a estar con esa planta cerca a ver que a ver como a ver que hacen la hierba gatera sí ya te miraré pero eso no me venden que son semillas y las vendes y se purgan porque eso sí que lo tienen no es una planta en sí una planta que es medicinal que se conoce como hierba gatera que además tiene otros usos pero la puedes tener ahí para que veas que hacen los gatos y que veas como entablan relación con la planta si la destruyen o no puede ser una idea qué bagatera me lo apunto me lo apunto mira dice David de sigue las flechas que en Escocia el aloe lo tiene en la calle que llueve a saco y está enorme porque en su habitación se moría que la cogí para purificar y no y no ha podido ser no pues si aguanta ahí en Escocia también la está cuidando bien porque con el poquito sol que tienen allí pero si el aloe es de las fuertes conociendo a David ya te digo yo que el aloe tiene amor por todos los lados al final las plantas al igual que las personas y los animales con amor todo fluye todo acaba saliendo acaba saliendo bien y eso aunque pues suena muy espiritual de hecho hay diferentes estudios que han mirado eso de tener una planta en una esquina y decirle a la gente en un museo por ejemplo que la hablaran mal y a otra en otra esquina que la hablaran bien y misteriosamente al cabo del tiempo la que la hablaban mal acababa muriendo y la otra acababa como súper vigorosa ¿sabes? Fíjate entonces como que todavía nos queda mucho que aprender de la relación con las plantas y lo que pueden llegar a desarrollar también la inteligencia que tienen en el bosque de un bosque a lo mejor de muchos kilómetros pues que en una punta está pasando algo imagínate un pequeño incendio el árbol que está al otro extremo del bosque sabe que está pasando eso y le pasa por debajo de las raíces por las micorrizas los nutrientes y la información para ayudarle a ese árbol que está mal o que puede ser a lo mejor más joven que necesita un aporte y al final es la inteligencia colectiva del bosque que nos está fíjate tiene mucho tiene ahí un nivel de conexión que nosotros ni nos imaginábamos pero se está descubriendo casi ahora todo esto en estos últimos años Oye Raúl y yo tengo curiosidad por saber cómo un chico como tú tan joven que está estudiando farmacia termina tan en el mundo de las plantas medicinales ¿no? porque son como dos puntos opuestos ¿no? la farmacia por un lado y las plantas medicinales naturales por otro ¿no? o yo o a lo mejor es una creencia mía todo puede ser Hombre eso también depende a quien le pregunte si tú piensas en farmacia la farmacia original el farmacéutico se llamaba el boticario y era el que sabía las plantas que había que recoger para hacer el preparado y el médico escribía la receta y el boticario la preparaba con las hierbas ese era el origen del farmacéutico lo que pasa que luego con la llegada de la industrialización y los fármacos de síntesis se fue cambiando más hasta llegar a este punto que el farmacéutico está casi la idea general es reducido tú hablas con este farmacéutico y piensas en alguien en una farmacia que está detrás de un mostrador vendiéndote que casi no da tiempo ni al consejo farmacéutico que es para lo que los farmacéuticos también estamos muy formados ¿no? pero también yo no veo que sean totalmente separadas esos ámbitos porque la fitoterapia que simplemente es el uso de las plantas o sea su evidencia científica en las luz del día a día tú tienes en una farmacia acceso a fitoterapia igualmente que son preparados estandarizados y preparados y hechos para eso ¿sabes? así que no es que nos llevemos súper que sea muy distinto al final es lo mismo lo que pasa que depende de la persona y también al que te toque pues te recomendará más una cosa u otra pero yo sí que veo muy útil complementar los dos sobre todo para tomar menos de síntesis pero a veces si tienes que tomarte un antibiótico pues te lo tienes que tomar igual pero siempre es interesante ver qué más opciones tenemos ¿no? qué bueno genial mira dice Esperanza dice que las plantas que están conectadas por las raíces que son su internet y Artesanía Viva nos dice que si podemos hablar de plantas medicinales como la Artemisa ¿qué puedes hablar de eso Raúl? esto es la Artemisa la Artemisa te puedo decir que para la mujer es una planta muy interesante y que podríamos estar haciendo directos muy largos incluso mágicos contando historias de esta planta así que te mando un poco al reto que ahí tocaremos alguna cosita de la Artemisa y si no por privado ya te contaré más historietas que si no desvirtuamos mucho todo esto qué bueno oye veo que la gente tiene mucho interés con el tema de las plantas medicinales y jolín teniendo dos mil personas en el reto bueno yo no me lo pierdo porque este reto el primero fue brutal y era un poco experimental ¿no? porque era como bueno voy a ver cómo sale esto que es la primera vez que lo voy a hacer y ahora ya con toda la experiencia que tienes o sea tengo muchísimas ganas de empezar yo estoy deseando empezar sí, sí ahora ya es hacerlo un poquito más grande ¿no? al final esa es la actitud que quería el primero fue un poco base por ver a ver cómo iba y este segundo intentado pues como se dice escalarlo intentar llegar a más gente después de haber validado el primero pues ver a ver qué tal la acogida tiene este y también si inspiramos más ideas y más casos como el de Raquel ¿no? nada de intentar lo has conseguido deja el intentar que estoy allí ¿cómo me lo tienes fichado? palabra prohibida la has dicho dos veces vas a empezar a echar euros ahí a una hucha yo ya la tengo aquí en mi casa cada vez que se utiliza una palabra prohibida mínimo un euro a la hucha vale pues bueno vamos a hacer este reto aún más grande y llegar a más personas y germinar aún más semillas de esas en el interior que tenemos cada uno ¿no? y ese es un poquito el propósito de este lanzamiento que como sabes también lleva mucho trabajo detrás que al final tú luego lo ves todo bonito automático que te llega un vídeo tal pero el trabajo que hay detrás también es de entenderlo artesanía puedes apuntarte en el link de la biografía pinchas en el link de mi bio y ahí te va a aparecer reto planta tu salud pones creo que te pide correo electrónico nombre y correo electrónico y ya entras y ya entras al reto que empieza el miércoles ¿no Raúl? este miércoles sí este miércoles te llega al email o al facebook o al whatsapp porque he habilitado un grupo de facebook ya una comunidad somos ahí o si no puedes entrar al whatsapp que en este lanzamiento en el anterior si Raquel está por ahí te lo dirá y bueno tú también estuviste montamos grupos de whatsapp súper enormes de 260 personas el máximo y en este lo que he decidido es hacerlo un poquito más familiar aunque seamos tanta gente he decidido hacer grupitos pequeños de 50 a 60 personas para que así no se acumulen mensajes podamos llegar a compartir más que sea un poco más comunidad y también se avance más dentro de los grupos qué buena idea esta vez como cuento con un poquito de equipo vamos a poder dar soporte a estas mini comunidades que yo creo que va a ser más productivo y más familiar que hacer estos grupos enormes que se ven también en otros tipos de retos y tal así que ahora voy con el concepto de crear unas pequeñas familias qué buena idea genial nos preguntan que a qué hora la hora el reto se manda por email y luego te podrás apuntar a whatsapp o a facebook al grupo de facebook o a las dos cosas me imagino que se podrá también sí en principio los retos suelen llegar por la mañana tipo a primera hora de la mañana para que lo puedas ver y lo puedas realizar y luego por la tarde pues compartas tu experiencia ya sea por el whatsapp o por el facebook tipo yo por la mañana digo pues hoy mira vamos a hacer esto investiga a ver si tienes los materiales o si es algo simplemente pensar piénsalo y escríbelo y luego por la tarde lo compartimos o en el grupo de whatsapp o en el de facebook que te venga a ti mejor porque al final estamos en los dos y ahí pues ir dándonos feedback y ir aprendiendo también unos de otros porque yo no soy tampoco el que sabe más al final acaba entrando gente que es gente que a lo mejor lleva 50 años dedicándose a esto y salen proyectos muy guapos también colaboraciones de hecho en el otro reto había una chica que tenía una radio sobre proyectos ecológicos y se llevó a montar ahí una ronda de entrevistas que salieron de ahí mucha energía ¿no? que comiste un montón de energía bonita y salieron varios grupos del reto de planta tu salud de la otra vez y hay gente que ha aprendido muchísimo gracias a eso porque aparte del reto de todo tu conocimiento que les diste en lo que tú dices había gente que sabía muchísimo del tema y además gente con mucha energía de ayuda que al final es la que mueve el mundo ¿no? cuando empezamos a ayudarnos los unos a los otros porque muchas veces decimos guay yo no soy experto pero si es que no necesitas ser experto lo que necesitas es un querer dar porque a veces con un simple buenos días ya alegramos el día a la persona que nos lee ¿no? entonces yo creo que eso es otra de las cosas que es un mensaje muy importante para los emprendedores que nos puedan ver el tema de de no sentirte pequeño ¿no? porque yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento y por sentirnos pequeños dejamos de ayudar a otras personas por lo que te digo una sonrisa sin más puede ayudar mucho más que un conocimiento específico de plantas o de mentalidad o de copy o de lo que sea ¿no? entonces yo animo a todos los emprendedores que tengan cualquier mínimo interés en aprender sobre plantas apuntarse a tu reto porque van a aprender sobre plantas y van a aprender o sea van a tener esa energía bonita porque al final somos energía y la energía se crea y cuando las personas se juntan con esas ganas de aprender y de dar es que es espectacular o sea es que no hay palabras para explicarlo y me gustaría que la gente lo tenga en cuenta ¿no? que no es solamente un reto para aprender a las plantas a cómo tengo que mezclar el agua o el sustrato porque la otra vez diste un montón de información y me acuerdo que no tuve tiempo para hacer todo lo que propusiste pero había o sea la gente realmente aprendió muchísimo y quiero dejar eso claro o sea que aparte de todo eso lo que vais a aprender o sea la energía que vais a crear es brutal incluso lo que tú has dicho colaboraciones vete tú a saber si no te sale por aquí alguien con con el que lanzar un proyecto nuevo nunca se sabe claro claro es todo así yo también lo veo un poco en estos últimos meses que se nos ha inculcado ha sido como un poco la la antiutopía ¿no? ahora ves carteles de hay que separarse un metro que solo piensas hace un año y te reirías a la cara en plan cómo va a haber que separarse respete la distancia social que lo pensamos con la mentalidad de antes de la cuarentena y es una locura y al final nos hemos ido separando separando y también una intención de este reto es como juntar a esa gente ¿no? que hay que juntarse hay que unirse hay que sacar esta cosa bonita aunque sea online que juntos somos más fuertes y llegamos a más y a conseguir más proyectos y y cositas que pueden ir mejorando el mundo en diferentes aspectos ¿no? yo en la parte de la salud natural plantas medicinales pero hay mucha gente por ahí muchos proyectos increíbles que no tienen que rendirse y hay que tirar para adelante ahora más que nunca ¿no? y al final la energía traspasa las pantallas es verdad que nos encantaría poder hacer eventos presenciales y abrazarnos más pero si realmente quieres esa energía que se expanda o sea no necesitamos el contacto físico como tal ¿no? al final estamos aprendiendo ha cambiado el mundo ha cambiado ya es una realidad y estamos aprendiendo a comunicarnos a través de una pantalla yo como bien sabes bueno tú estuviste el fin de pasado en un evento conmigo online y la energía que se creó allí fue brutal el fin de semana anterior había estado en otro evento y también se generó esa energía que traspasa la pantalla de verdad yo estoy segura que en el reto de planta a tu salud va a haber mucho más que plantas mucho más que o sea estoy convencidísima porque ya lo vivimos la otra vez y si encima ahora que me dices que vas a hacer grupo de 50-60 personas porque a veces el reto de whatsapp yo sí que me he dado cuenta en varios que he estado que es como un poco jaleo ¿no? porque al ser 250 personas pues claro a poco que que hable uno que diga buenos días uno pues fíjate si decimos todos buenos días pues ya tiene 250 mensajes reciente levantan pero si lo vas a hacer en grupos de 60 personas me parece súper adecuado porque va a ser mucho más directo además tú lo hiciste muy bien la otra vez porque recuerdo que abrías el grupo a una hora y luego lo cerrabas de manera que no se acumulaban tantos mensajes eso también es importante que lo digas porque hay personas que no se apuntan a este tipo de retos porque no quieren ese agobio en el móvil eso es un poco lo que se busca ¿no? porque yo también o sea lo hago pensando también lo que me gustaría encontrar a mí si yo me meto a un reto o a un curso o lo que sea que tienes 50.000 mensajes al día pues es que aunque quieras como tengas un trabajo o algo otro que hacer en el día no puedes seguirlo a no ser que estés 24 o 7 con eso y entonces yo decidí de eso en el otro lanzamiento hacerlo abrirlo solo unas poquitas horas y en este además de abrirlo a pocas horas porque también lo voy a abrir un tiempo determinado que a lo mejor un día pues se cambia la hora porque hay gente que no puede entrar a esas horas pues ya lo cambiaremos al final hay varios grupos se puede ir adaptando los horarios pero también eso evitarle el flujo de mensajes constante que nos quite de ahí al final esto vamos a hacer esto hoy es el reto 1 vamos a hacer focus en tal y luego tú vas a seguir tu vida y mañana nos volvemos a ver tranquilamente no nos falta que estemos todo el día que al final el tiempo como tú sabes es muy valioso y yo creo que hacer focus un par de horas y luego a otra cosa que bueno Raúl pues no te quito más tiempo que llevamos aquí a lo tonto 40 minutos y yo sé que estás ahí a tope con los preparativos dándole caña a todo si quieres contentarnos algo más antes de acabar este es el momento bueno pues contaros eso lo que hemos dicho pues podéis apuntar en el link de la bio de Gloria o en el de planta tu salud que empezamos este miércoles que va a durar una semana y bueno y después para la gente que se pregunta qué pasa después yo tengo además un programa ya formativo más personalizado y mucho más largo que dura tres meses y con acceso al temario de por vida que se llama el método farmaceta así que si luego queréis profundizar más pues también se dará opción a entrar a eso después que justo he acabado la última edición ahora hace unos días y he estado también entrevistando esta semana a alumnas que han pasado por ahí para que os contaran su experiencia y sus proyectos y han salido también cosas muy bonitas ¿no? y hemos aprendido que aunque nos hubiera gustado también estar en presencial porque las plantas también presencial mola mucho pero gracias a esta base inicial les he dicho mira si es que yo el evento presencial lo vamos a hacer de hecho ellas ya están convencidas de que quieren hacerlo y les he dicho cuando se arregla un poco la situación mira no sé si os voy a traer a Italia nos vamos a cerrar tres días en una casa en la montaña y hacer rutas y hacer preparados pero con esto que habéis hecho antes ya tenéis una base que luego nos vamos a entender mucho mejor y vamos a poder sacarle más partido también y también te da a ti para pensar de vale pues yo ahora sé esto voy a desarrollar esta otra cosa por ejemplo una chica después de haber acabado el curso se le está ocurriendo un proyecto muy bueno de inculcar a la gente a las personas tipo niños de los colegios sobre huertos y plantas medicinales como que te van saliendo también ideas al estar en contacto pues con toda la información ¿no? y eso pues no me enrollo más quería deciros que después habrá acceso al programa ya completo mucho más personalizado y que el reto es pues para que tengáis un primer contacto y veáis si esto os convence y empecéis a plantar al final el objetivo es empezar con lo que sea ya sea con un yogur o con lo que tengamos a mano yo quiero un hueco Raúl en esa casa en ese encierro tres días en Italia cuenta conmigo ya veamos si es en Italia o es en una isla o es en los Pirineos donde sea está igual yo me apunto porque o sea me encanta me encanta tu proyecto me gusta mucho además como lo transmites la energía que tienes ya lo sabes nos hemos visto un par de veces solo en persona pero no necesito más o sea si te veo más bueno y de hecho en ese evento no sea independientemente de que tú quieras formarte en él o no yo creo que te llevaré solo por el hecho de la mentalidad ya sabes que a mí la mentalidad lo veo súper necesario y en ese evento yo me creé mentalidad y yo cuando recurro a mentalidad recurro a crear tu cambio cuenta con ello cuenta con ello claro que sí ya sabes que me encantó estar en el otro en el otro programa que hiciste con tus chicas que eran todas chicas me encantó de verdad fue una sesión de mentalidad súper bonita con una energía genial de hecho hablo con algunas de ellas sobre todo con Alquimia Alquimia en tu plato una chica genial de hecho está mañana aquí Alquimia en tu plato la entrevisto mañana si lo he visto en tus stories lo he visto en tus stories haré por pasarme a ver si si tengo un ratito y me puedo pasar porque últimamente tengo la agenda ya sabes como tenemos la agenda entre hacerme empresías hacer no sé qué hacer los cuantos pero si puedo me paso un ratito a veros porque esa chica tiene una energía muy bonita de todas formas es lo que decíamos antes al final las energías se juntan y cuando la energía es bonita no puedes atraer otra energía diferente a eso así que enhorabuena Raúl enhorabuena muchísimas gracias por compartir este proyectazo con nosotras por darte este espacio aquí me encanta que nuestra comunidad pueda apuntarse a tu reto y bueno gracias infinitas por sobre todo mirar esos corazones yo sé que es Raquel así que gracias de su parte Raquel que es puro amor bueno y los que estéis por ahí muchísimas gracias a todos los que han entrado también si tenéis preguntas no dudéis en escribir a Raúl le mandáis un privado y él va a estar ahí para lo que necesitéis y apuntaros al reto porque de verdad que es una oportunidad muy 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 buena enhorabuena Raúl por el trabajo que estás haciendo y sobre todo por lo buena gente que es tío que eso te ve en tu cara bueno pues muchas gracias déjame darle a mí también las gracias que al final me has quitado todas las gracias disponibles que me las das todas a mí y yo también tengo que aportarte a ti pues darte las gracias primero por cómo eres por la mentalidad que radias y que enseñas por haberme invitado y darme acceso a esta parte de aquí a esta sección que tenemos en tu Instagram y darte las gracias también por haber pasado por mi formación que yo he tenido a Gloria dando una sesión en mi método en el método Farmaceta que a lo mejor alguno se preguntará qué tiene que ver la mentalidad con las plantas medicinales pues es muy importante porque yo lo que enseño es salud y la salud viene mucho de aquí si no sabemos querernos de aquí por muchas plantas que cultivemos no sirve para nada así que también agradecerte haberte pasado por ahí y eso eternamente agradecido a ti por ti tus proyectos y todo lo que aportas en el día a día un placer gracias a ti un abrazo super grande plantatusalud.com es tu página web eso es plantatusalud.com para apuntarse al reto en la bio mía de Gloria y si tenéis alguna duda o queréis algún tema más específico me podéis escribir al privado en Instagram por el perfil o si no podéis escribir a sonríe arroba plantatusalud.com buenísimo un placer Raúl gracias infinitas un abrazo super fuerte y nos vemos el miércoles con toda la energía y a tope un abrazo venga chao cuídate gracias